Hoy día es un día importante. Vamos a comparar los resultados de grabación para nuestra guitarra clásica entre una grabadora portátil, un micrófono condensador USB como este que está acá y un micrófono condensador con entrada XLR. Vamos a ver, digamos, cuál de estos es el más óptimo para grabar. ¿Cuál crees tú que será? Acompáñame. Bueno, ya estamos acá en el programa, en Studio One. Vamos a trabajar hoy día en esta dinámica. No voy a estar tocando guitarra porque así puedo ir haciendo comentarios, podemos observar de manera más detenida las diferencias que hay entre las grabaciones, que siempre ha estado la inquietud, o al menos en la mía, de cómo funcionan estos distintos artefactos a la hora de grabar guitarra, si la grabadora portátil, que el micrófono condensador, que esto, que lo otro. Acá están las pistas, ¿cierto? De los diferentes artefactos, de los diferentes micrófonos. Así que vamos a proceder para que escuchemos. Arriba en naranjo está lo que es la grabadora portátil Tascam DR-40. En azul está el micrófono condensador USB Blue Yeti. Acá en plomo, no sé cuál es este color, sí, en plomo, está el micrófono Behringer C3, condensador con conexión XLR de las gamas económicas. Y un poquitito más arriba, ¿cierto? Está el Rode, acá en blanco, Rode NT1-A. Así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar todo de corrido. Y acá grabé un pedacito del estudio de Villalobos, del 1. Vamos a partir con Tascam. Vamos a hacer una escucha final, ¿cierto? Hasta el final de cada una de las pistas. No es largo. Y de ahí vamos a ir escuchando por pedacito. Vamos con la Tascam entonces. Y de ahí vamos a ir escuchando por pedacito de Villalobos. Bien, hasta ahí. Les comento que esta grabación la hice con 70 de ganancia, ¿cierto? Y todo lo hice a la misma distancia, digamos, cada uno de los micrófonos. Lo que sí, no todo lo grabé con la misma ganancia. Ya les voy a comentar por qué. Pero en el caso de Tascam, para que lo anoten, con 70 de ganancia hice esta grabación. Vamos a escuchar ahora el micrófono condensador Blue Yeti USB. Bien, vamos a seguir con el micrófono condensador Behringer C3. Tenemos harta diferencia hasta ahora. Y de ahí vamos a escuchar. Bien, harto que decir. Vamos a ir con el último que es el Rode. Vamos con Rode. Vamos con Rode. Bien, bueno, harto que decir. Harto que decir. La verdad es que hay un montón de diferencias. En el caso de Tascam, digamos, todas las grabaciones están muy bien. Están muy bien. En el caso de Tascam grabé con 70 de ganancia. Con el Blue Yeti también, digamos. Con Beringer utilicé la ganancia casi al máximo. Porque es un micrófono que, digamos, le cuesta más la captación de sonido. Para que vean. O sea, grabé casi al máximo y ese fue el resultado. Y en el caso de Rode grabé con menos ganancia que en todos los micrófonos. Solamente a la hora de experimentar a Rode le puse 50% de ganancia. Y este fue el resultado, digamos. Comentarios generales. Tascam muy bien. Con harto cuerpo. Pero con un exceso de bajos, en verdad. O sea, más que bajos hay una sensación de que hay unas ondas graves, digamos. Unas frecuencias graves que están ahí ensuciando un poquitito. Pero la grabación está muy buena. O sea, el resultado de Tascam con 70 de ganancia está muy bueno. Bueno, en el caso de Blue Yeti, Blue Yeti es una grabación más dulce. Me da la impresión a mí. Que es un micrófono que si bien también le pasa un poquitito a lo de Tascam. En menor grado el color que tiene distinto. Y en este caso me da la sensación que es más dulce. Tascam puede ser un poquito más tosco. Bueno, Beringer, ¿qué decir? Este micrófono, la verdad es que para grabar guitarras acústicas con cuerdas de metal. Con harto rasgueo, uñeta, traslado. La verdad es que agarra un colorcito bien interesante. Pero para la guitarra clásica acá podemos ver que pierde. Y Rode, o Rode, como quieran llamarle. La verdad es que es súper interesante. Es un micrófono más brillante. Acá los resultados, digamos, es más brillante. Pero me da la sensación de que es todo más limpio. Es todo más claro. Entonces, claro, a la hora de editar, a la hora de trabajar una grabación. Me proyecto, digamos, más con Rode. Así que, bueno, vamos a dejar en cuarto lugar a Beringer. Acá abajo. Y vamos a ir escuchando estos tres. Vamos a ir escuchando un poquitito. Partimos con Tascam. Bien. Escuchemos la diferencia inmediatamente con el Blue Yeti. Claro, ya me da la sensación de que el Blue Yeti es más limpio. Como que no interfiere tanto, no ensucia tanto como la Tascam. La Tascam está más sucia la grabación. ¿Y el Rode? Perdón. Ahí sí. Vamos con el Rode. Claro, está todo mucho más claro en el caso de Rode. A pesar de que está más despacio que Tascam, que está más despacio que en el Blue Yeti, porque grabé con menos ganancia, digamos, está mucho más limpio. O sea, no hay unas ondas, no me da esa sensación acá los audífonos, que los graves como que están molestando. ¿Cierto? Sino que está todo muy clarito. Está todo, pero muy, muy clarito. Así que, de momento, yo me proyectaría más con una grabación como con la de Rode. ¿Ya? Pero me atrevo a decir que las tres están, pero muy buenas. Les comento lo siguiente. En la descripción de este video van a poder descargar las cuatro pistas en WAV y van a poder descargar la sesión de Studio One para que la monten ustedes, para que prueben y para que vean. ¿Ya? Así que aprovecho de invitar para que se suscriban, para que le den me gusta, compártanlo con alguien que le pueda interesar y descárguense las pistas para que las escuchen y comparen. ¿Por qué hice esto? Porque siempre estaba, digamos, la inquietud de qué funcionaba mejor o cuál era la diferencia entre Tascam, qué micrófono tanto, qué el condensador, qué esto, qué lo otro. Entonces, de acá están las pistas. Tascam, del micrófono condensador Blue Yeti, que es por USB, y los otros dos micrófonos ya más convencionales. ¿Cierto? Así que una diferencia, creo yo, importante, una comparación. Una comparación importante, en este caso, a la hora de la guitarra clásica. Así que bien, vamos a seguir ordenando esto. Escuchemos un poquitito más rápido. A ver, Tascam. La verdad es que está muy bien. El sonido está bueno, funciona. No estoy diciendo que Tascam, el sonido esté sucio, sino que los otros micrófonos están más limpios, pero no quiere decir que esto esté malo. Vamos con Blue Yeti. Sí, me da la sensación de que Blue Yeti graba como un poquito más dulce. Tiene un color más dulce. Bien bonito el color que graba la guitarra Blue Yeti. Interesante, al menos en el caso de la guitarra clásica. Vamos ahora con el Rode. Sí, está... Cada una está más limpia. En general, las tres, digamos, opciones, yo las apruebo a la hora de trabajar, a la hora de editar. Creo que las tres van a funcionar. Una grabadora portátil nos va a brindar la opción de poder movernos, de poder viajar. En el caso del Blue Yeti es un micrófono muy rápido. Lo conectamos por USB y ya estamos grabando. Y el resultado que tiene, muy bueno. En el caso de Rode es un micrófono un poquito más difícil, que hay que saber ubicarlo, digamos. Pero el resultado que tiene es muy interesante porque me da la sensación que es bien fidedigno. Así que bueno, solamente por una cosa de percepción mía, por una cosa de que las tres funcionan muy bien, pero que está menos limpia que el resto, coloco a Tascam en el tercer lugar. Vamos a... No, yo creo que ustedes pueden hacer las pruebas descargando los audios. Escuchemos mejor. Vamos con el Blue Yeti. Va a pelear en el primer lugar. Bien, interesante. Vamos con este. Acá. Esto está difícil. Yo creo que acá puede ser igual algo de gusto personal. Así que dejen en los comentarios a quién pondrían de primer o segundo lugar. Hagan ahí su propia lista. Yo personalmente me la voy a jugar con dejar a Rode en el primer lugar solamente porque la grabación está más limpia, un poquitito más limpia. Las tres están muy buenas, las tres funcionan, pero Rode me parece que está un poquitito más limpia. Y además, una cosa importante, creo que Rode conserva muy bien la definición de todas las cuerdas. Creo que Tascam en este caso se va hacia los graves, cuesta que los agudos salgan, en el Blue Yeti pasa menos, un sonido más dulce. Y acá yo creo que está la guitarra clásica con un sonido más real, como de la guitarra con todas las cuerdas, ¿cierto? Y a la hora de proyectarme en editar una grabación, creo que Rode, la de Rode tendría mejor resultado. Ahora, repito nuevamente, estas tres grabaciones, pero funcionan súper bien a la hora de grabar la guitarra clásica. Y aquí está la prueba. Así que escojan ustedes sus favoritas y me lo dejan en los comentarios. Bueno, para finalizar ahora el video, yo voy a ir cerrando acá. Te invito a que te suscribas a este canal, ¿cierto? Que le des me gusta, que lo compartas para que vayamos haciendo más comunidad. Yo voy a estar subiendo más contenido. Creo que esta era una comparación importante que había que hacer a la hora de decidirse por qué comprar, qué utilizo para grabar mi trabajo artístico, etc. Acá están las pruebas con estos tres artefactos y espero con el tiempo ir haciendo más. Así que ojalá que les haya gustado y ya nos estaremos encontrando en un próximo video. Nos vemos. ¡Gracias!